Hola, chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para dos de los partidos de play-in de hoy. Empecemos. Chicago Bulls y Miami Heat. El partido de repesca para determinar el octavo cabeza de serie de la conferencia este enfrenta a los Bulls y los Heat en el que sea centro de Miami. Mientras que la temporada del equipo perdedor está acabada, el ganador de este partido pasa a los play-offs. Los Bulls no han sido el mejor equipo fuera de casa esta temporada. Solo han ganado 19 de sus 42 partidos fuera de casa y han cubierto el diferencial en 22 de ellos. Recientemente, los Bulls han jugado bastante bien a domicilio. Han ganado y cubierto la diferencia 8 veces en sus últimos 10 partidos fuera de casa. En lo que va de temporada, los Heat han jugado bastante bien en casa. Habían ganado 27 de sus 42 partidos anteriores en casa, cubriendo la diferencia solo en 14 de ellos. Recientemente han jugado muy bien, ganando 6 de sus últimos 8 partidos en casa y cubriendo la diferencia solo en 4 ocasiones. Los Bulls han cubierto la diferencia 8 veces en los últimos 11 partidos contra los Heat, que han jugado en Miami. Este es el cuarto partido de la temporada entre los Bulls y los Heat. En los 3 anteriores, ganaron los Bulls. Los Bulls no tienen lesionados, mientras que los Heat añaden a Jey Vincent y Kyle Lauria su parte de lesionados. Los Heat están bien descansados y tienen la ventaja de jugar en casa, pero como vimos en el partido anterior contra los Hawks, eso no les ayudó a ganar. Esta temporada, los Bulls han derrotado a los Heat en 3 ocasiones, ganando por un margen medio de 10,7 puntos. A pesar de haber tenido menos tiempo para recuperarse, parecen estar en mucha mejor forma que su rival de hoy. Toda la lógica y los conocimientos de baloncesto me dicen que los Bulls ganarán aquí, pero no entiendo este diferencial. Los Bulls juegan bien, pero las casas de apuestas los consideran muy inferiores. Juega Chicago Bulls más 6. Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves. El Thunder se enfrenta a los Timberwolves en el Target Center de Minnesota en el juego de playing para decidir el octavo sembrado en la conferencia oeste. El equipo ganador avanza a los playoffs, mientras que la temporada del equipo perdedor termina. Esta temporada, el Thunder no fue un equipo visitante fuerte. Solo 17 de sus 42 partidos fuera de casa se han saldado con victoria, pero en 25 han cubierto el margen. Recientemente, los Thunder han jugado decentemente fuera de casa. El equipo ha dividido sus 8 partidos anteriores fuera de casa, cubriendo la diferencia en 3 de ellos. A lo largo de la temporada, los Timberwolves han jugado bien en casa. En sus 41 partidos anteriores en casa, consiguieron 22 victorias y cubrieron la diferencia en 19 de esos encuentros. Los últimos resultados de los Timberwolves en casa fueron pésimos, ya que solo habían ganado y cubierto la diferencia dos veces en sus 9 partidos anteriores. Cara a cara, los Thunder cubrieron la diferencia en 6 de los últimos 7 partidos contra los Timberwolves, que han jugado en Minnesota. Esta temporada, los Thunder y los Timberwolves se han enfrentado 4 veces. 3 de esos 4 partidos fueron ganados por los Timberwolves. Los Timberwolves tienen como dudosos a Carleton y Towns, Rudy Gobert y Hylen Nowell, mientras que Nath Reed y Hyden McDaniels están descartados para este partido. Los Thunder están completamente sanos. Los Timberwolves han derrotado a los Thunder en 3 ocasiones esta temporada, ganando por una media de 6,3 puntos. Los Thunder sorprendieron a todo el mundo con su excelente actuación en el último partido contra los Pelicans en Nueva Orleans, pero parece que este partido será mucho más difícil para ellos. Los Timberwolves son mejor equipo que los Pelicans, pero tienen sus propios problemas. Tras el incidente con Kyle Anderson, lo más probable es que Rudy Gobert vuelva a la titularidad, mientras que Hyden McDaniels no estará disponible debido a una lesión en la mano sufrida al golpearse contra la pared. Los Thunder han sido uno de los mejores equipos de la liga en cubrir el espreade en toda la temporada, y aunque los Timberwolves parecen aterradoramente buenos, apostaré por los Thunder para cubrir el espreade aquí. Juega a Oklahoma City Thunder más 6. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana.